El presidente Rafael Correa participó en la ceremonia de relevo de guardia de la escolta presidencial. En el acto estuvo acompañado del vicepresidente Jorge Glass y los ministros de defensa Ricardo Patiño y de seguridad César Navas. También estuvieron presentes el jefe del comando conjunto de fuerzas armadas, vicealmirante Osvaldo Sobrano, y 17 agregados militares y policiales de varios países.